...que las ayudas sociales promueven que la gente no trabaje o es un mero prejuicio. No, hay estudios que te demuestran que eso no es cierto. Mira, cuando ganas un salario se promueve que ya no quieras un salario mayor. Si a mí me dan una ayuda social a todas luces insuficiente para vivir como me gustaría vivir, ¿ya no quiero yo entonces trabajar para vivir como me gustaría vivir? ¿Qué clase de lógica es esa? Entonces, decir no des ayudas sociales porque entonces desincentivas que la gente trabaje es de una bajeza enorme. Es de una bajeza enorme porque ninguna ayuda social va a sustituir lo que cualquier persona razonable querría poder vivir. Ninguna ayuda social te permite irte de vacaciones, ninguna ayuda social te permite darte ciertos lujos que son legítimos. La idea de que a ti te paguen un sueldo y decir, bueno, ya con eso tienes que estar satisfecho, ya tienes que estar conforme, es absurda. No, nadie está conforme, con las ayudas sociales tampoco nadie está conforme. Las ayudas sociales son importantes, no son tan grandes como para afectar de manera seria los presupuestos y son un asunto de mera humanidad.